Con ocasión de la inauguración del 94º Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibió el 25 de febrero al grupo de magistrados. Todo compromiso por la paz implica y exige un compromiso con la justicia. La paz injusticia no es verdadera paz, no tiene fundamento sólido ni posibilidad de futuro, y la justicia no es una abstracción ni una utopía. En la Biblia es el cumplimiento honesto y fiel de todo deber para con Dios, es hacer su voluntad. El Santo Padre también ha compartido cómo operan los tribunales del Estado de la Ciudad del Vaticano, que desempeñan un valioso papel en beneficio de la Santa Sede cuando se trata de resolver litigios civiles o penales. Se trata de litigios que por su propia naturaleza escapan de la competencia de los tribunales de la Santa Sede y de los tribunales económicos y deben juzgarse sobre la base de un complejo entramado de fuentes canónicas y civiles, como el previsto por el sistema Vaticano, cuya aplicación requiere conocimientos específicos. Francisco les pide realizar un discernimiento riguroso que impida el desarrollo de una moral fría de escritorio en el tratamiento de las cuestiones más delicadas.